Loca, al loca, al loca, mi amor Loca, al loca, al loca, mi amor ¡Ale, ale! ¡Ey, que se va a decir que al maré! ¡El nuestro Lucas B. Master! ¡Lo suelo, a loa! ¡Ey, que se va a decir, mi amor! Mami, yo vivo un humor rabioso Quiero bailar contigo Y tú te haces la duda Mami, yo vivo un humor rabioso Quiero bailar contigo Y tú te haces la duda ¡Ey, que se va a decir, mi amor! Voy a dejar un buen buen caramelo Si en planos, en planos, en planos Te pongo a padecer Tu verá lo que traigo exceso Tu verá, ella no requiere que el tiempo Me está mirando de un lado Oye, mami, tú te has comido ¡Ey, que se va a decir, mi amor!